A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif, Lam, Ra Estos son los preceptos del libro sabio que comprende la ley divina de Allah ¿Acaso se sorprenden que le hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a los hombres y albricia a los creyentes que por sus buenas obras obtendrán una hermosa recompensa de su Señor? Los incrédulos dicen por cierto que este, el profeta Mohammed, es un mago evidente Ciertamente, vuestro Señor es Allah Creó los cielos y la tierra en seis días y luego se estableció sobre el trono Él es quien decide todos los asuntos Nadie podrá interceder ante Él sin su permiso Este es Allah, vuestro Señor Adoradle pues ¿Es que no reflexionáis? Ante Él deberán comparecer todos Pues la promesa de Allah es verdadera Él es quien origina la creación y luego la reproduce el día de la resurrección para retribuir con equidad a los creyentes que obraron rectamente En cambio, los incrédulos beberán agua hirviendo y recibirán un castigo doloroso por su incredulidad Él es quien hizo que el sol tuviese luz propia y determinó que la luna reflejase su luz en distintas fases para que podáis computar el número de años y los meses Allah no creó esto sino con un fin justo y verdadero y aclara los signos para quienes los comprenden En la sucesión de la noche y el día y en lo que Allah ha creado en los cielos y en la tierra hay signos para los piadosos Hay quienes no esperan comparecer ante nosotros se complacen con la vida mundanal se sienten satisfechos en ella y son indiferentes con nuestros signos La morada de estos será el fuego por cuanto cometieron Y a quienes crean y obren rectamente su Señor los guiará hacia el camino que conduce a los jardines de las delicias por donde corren los ríos Invocarán en el paraíso Oh Allah, glorificado seas y el saludo entre ellos será paz Y al finalizar sus súplicas dirán Alabado sea Allah, Señor del universo Si Allah se apresurara en castigar a los hombres de la misma forma que a esto les urge procurar el bien ya les habría llegado su hora, el castigo Pero abandonamos a quienes no esperan comparecer ante nosotros vacilantes en su extravío Cuando al hombre le acontece un mal nos implora, recostado, sentado o de pie Pero en cuanto lo libramos de él se comporta olvidándose que nos había invocado Así hemos dejado que los transgresores vean sus malas obras como buenas Por cierto, que destruimos a muchas generaciones que os precedieron debido a su iniquidad Sus mensajeros se presentaron ante ellos con las evidencias Pero no les creyeron Así castigamos a los pecadores Hicimos que vosotros os sucedierais unos a otros en la tierra para observar cómo obrabais Cuando se le recitan nuestros claros preceptos quienes no esperan comparecer ante nosotros dicen Tráenos otro Corán distinto Diles, oh Mohammed No me has permitido modificarlo Solo sigo lo que me ha sido revelado Por cierto que temo que si desobedezco a mi Señor me azote el castigo de un día terrible Di ¿Acaso no reflexionáis que si Alá no hubiera querido no os lo habría dado a conocer el Corán Y yo no os lo habría recitado Vosotros bien conocéis mi lealtad y confiabilidad puesto que viví muchos años entre vosotros antes de la revelación ¿Hay alguien más iniquo que quien inventa mentiras acerca de Alá y niega sus signos? Por cierto que los pecadores no tendrán éxito Adoran en vez de Alá lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada y dicen Estos son nuestros intercesores ante Alá Diles ¿Acaso pretendéis informarle a Alá algo que suceda en los cielos o en la tierra que Él no sepa? Glorificado sea Él está por encima de lo que le asocian Los hombres constituían una sola nación monoteísta pero luego discreparon y se dividieron Si no fuera por el decimio de tu Señor ya habrían sido juzgados Dicen ¿Por qué no se le ha concedido a Mohammed un milagro de su Señor? Di El conocimiento de lo oculto pertenece solo a Alá Aguardad el día del juicio Yo también lo aguardo Cuando agraciamos a los hombres con una misericordia después de haber padecido alguna adversidad no agradecen nuestro favor Diles Alá os retribuirá por todo lo que hagáis Nuestros emisarios los ángeles registran cuanto hacéis Él es quien hizo posible que transitaseis por la tierra y por el mar y cuando os encontráis en los barcos y navegáis con buenos vientos os contentáis por ello Mas si os sacude una fuerte tormenta golpeando las olas por todos los lados y pensáis que no tenéis salvación entonces invocáis a Alá con toda sinceridad diciendo Si nos salvas de esta nos contaremos entre los agradecidos Pero cuando Alá les salva le desobedecen nuevamente corrompiendo la tierra con injusticia Oh hombres vuestra corrupción recaerá sobre vosotros mismos Solo disfrutaréis del placer transitorio de esta vida Luego compareceréis ante nosotros y os comunicaremos cuanto así hay Por cierto que la vida mundanal es como el agua que hacemos descender del cielo con la que se irrigan los cultivos de la tierra de los cuales se alimentan los hombres y los animales Cuando los frutos maduran la tierra se embellece y piensan los hombres que pueden disponer de ella Entonces arrasamos los cultivos de noche o de día devastando la tierra como si no hubiera sido cultivada Así aclaramos los signos para quienes reflexionan Alá convoca a la morada donde reina la paz el paraíso y guía a quien le place hacia el sendero recto Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa el paraíso y una gracia aún mayor contemplar a Alá no sentirán pesar ni humillación y ellos serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente Pero quienes hayan obrado el mal solamente serán castigados acorde a él sentirán humillación y no encontrarán quien les proteja del castigo de Alá Sus rostros se ennegrecerán como la oscuridad de la noche ellos serán los habitantes del fuego donde permanecerán eternamente El día que congreguemos a todos los hombres le diremos a los idólatras y a sus ídolos permanecer en vuestros sitios luego los separaremos a unos de otros y sus ídolos dirán no fuimos nosotros quienes os impusimos que nos adorarais sino que vosotros seguisteis vuestras pasiones Alá basta como testigo entre nosotros de que no os obligamos a que nos adoraseis todos serán retribuidos por sus obras comparecerán ante Alá su verdadero Señor y sus mentiras se desvanecerán pregúntales ¿quién os sustenta con las gracias del cielo y de la tierra? ¿quién os agració con el oído y la vista? ¿quién hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo? ¿quién tiene bajo su poder todas las cosas? responderán a Alá di ¿acaso no hay alguno no hay alguno de vuestros ídolos que pueda originar la creación y luego reproducirla? di Alá es quien origina la creación y luego la reproduce ¿cómo es que ¿cómo es que os desviáis? di ¿acaso existe entre vuestros ídolos quienes guían hacia la verdad? di Alá es quien guía hacia la verdad ¿acaso no es más correcto seguir a quien guía hacia la verdad en vez de seguir a quienes no pueden guiar a nadie y necesitan ser guiados? ¿cómo actúan de esta forma? pero la mayoría de ellos no siguen sino suposiciones por cierto que las suposiciones no son un argumento válido Alá sabe bien lo que hacen este Corán no puede provenir sino de Alá confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos no hay duda alguna que proviene del Señor del Universo dicen Mohamad lo ha inventado diles entonces traed vosotros si podéis una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en vez de Alá si es que decís la verdad desmienten lo que no conocen y no pueden comprender y ya les azotará el castigo con el que se les amenaza en el Corán observa cómo fue el final de los iniquos entre ellos hay quienes creen en él y quienes no tu Señor conoce mejor a los corruptores pero si te desmienten di yo soy responsable de mis obras y vosotros de las vuestras vosotros no soy responsable de lo que yo haga como como yo tampoco soy responsable de lo que hagáis hay quienes te escuchan recitar el Corán pero tú no puedes guiar a quien Alá le ha impedido oír y razonar entre ellos hay también quienes te miran pero tú no puedes guiar a quien Alá ha cegado y no comprende por cierto que Alá no oprime a los hombres sino que son los hombres los injustos consigo mismos el día que les congregue les parecerá no haber permanecido en el mundo más que una hora se reconocerán entre ellos por cierto que habrán perdido quienes desmintieron el encuentro con Alá porque no seguían la guía ya sea que te permitamos presenciar el castigo con el que les amenazamos o te hagamos morir igualmente ellos comparecerán ante nosotros y Alá será testigo de lo que hicieron a cada comunidad le enviamos un mensajero cada vez que le desmintieron le destruimos salvando al mensajero y a los creyentes y no fueron castigados injustamente y dijeron cuando se cumplirá esta amenaza si es que sois sinceros diles yo no puedo perjudicaros ni beneficiaros a menos que Alá así lo quiera toda comunidad tiene un plazo prefijado cuando este llega no pueden retrasarlo ni adelantarlo ni siquiera una hora di el castigo os tomará de noche o de día y no podéis evitarlo como es que los pecadores pretenden que pronto les acontezca cuando sobrevenga el castigo creeréis siendo que era esto lo que vosotros pretendíais adelantar luego se les dirá a los iniquos sufrid el castigo eterno acaso no se os castiga sino por lo que habéis hecho te preguntan si el día del juicio es verdad di juro por mi señor que si es la verdad y no podréis rehuir de ella si los iniquos tuvieran cuanto hay en la tierra pretenderían entregarlo para salvarse ese día querrán ocultar su arrepentimiento se juzgará entre ellos con equidad y no serán oprimidos alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra ciertamente la promesa de alá se cumplirá pero la mayoría lo ignora él da la vida y da la muerte y ante él compareceréis oh hombres os ha llegado el mensaje de vuestro señor que es un motivo de reflexión cura de toda duda que hubiera en vuestros corazones guía y misericordia para los creyentes diles contentaos con la gracia que alá os ha concedido el corán y con su misericordia pues esto es mejor que lo que atesoran los incrédulos diles oh idólatras alá os ha provisto de sustento pero vosotros considerasteis lícito una parte y prohibisteis otra decidme acaso alá os concedió autoridad para ello o inventáis mentiras acerca de alá cuando llegue el día del juicio que creerán aquellos que inventaron mentiras acerca de alá que se harán con ellos por cierto que alá concede su favor a los hombres pero la mayoría no le agradecen no hay situación en la que os encontréis ya sea que reciteis el corán u otra obra que realicéis sin que nosotros seamos testigos de lo que hacéis a tu señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo ni siquiera algo del tamaño de un átomo y no existe nada menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro la tabla protegida por cierto que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán el día del juicio estos creyeron y fueron piadosos ellos serán complacidos en esta vida y en la otra la promesa de alá es inalterable ese es el triunfo grandioso no te apenes por las calumnias de quienes te desmienten el triunfo será de alá él es omnioyente omnisciente a alá pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra y que siguen entonces quienes invocan a ídolos en vez de alá solo siguen conjeturas y no hacen más que suponer él es quien os ha hecho la noche para que descanséis en ella y el día para que os ilumine y podáis realizar vuestras actividades ciertamente hay en ello signos para quienes reflexionan dicen alá ha tenido un hijo glorificado sea él es el opulento le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra no tenéis ninguna prueba de lo que inventáis acaso decís acerca de alá lo que no sabéis di ciertamente quienes inventan mentiras acerca de alá no tendrán éxito disfrutarán transitoriamente en la vida mundanal luego comparecerán ante nosotros y sufrirán un severo castigo por su incredulidad relátales la historia de noé cuando dijo a su gente oh pueblo mío os disgusta mi permanencia entre vosotros y que os exhorte con los signos y preceptos de alá por lo que me encomiendo a él confabulados con vuestros ídolos en la decisión que vayáis a tomar y no la ocultéis haced conmigo lo que queráis y no me toleréis pero si no creéis en la verdad que os he traído sabed que yo no pretendo ninguna retribución solo espero la recompensa de alá y me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se someten a él pero lo desmintieron entonces lo salvamos junto a sus seguidores que abordaron el arca y les hicimos sucesores en la tierra y ahogamos a quienes negaron nuestros signos observa el resultado de quienes fueron advertidos y no creyeron luego enviamos otros mensajeros quienes se presentaron ante sus pueblos con las evidencias pero no creyeron al igual que sus predecesores así es como sellamos con la incredulidad los corazones de los transgresores luego enviamos a Moisés y a Arón al faraón y su nobleza con nuestros signos pero se ensobervecieron porque eran pecadores cuando les llegó nuestro mensaje dijeron por cierto que esto es magia evidente Moisés dijo decís de la verdad que es magia ciertamente los magos no tendrán éxito en esta vida ni en la otra habéis venido para alejarnos de la religión de nuestros padres y así ser vosotros quienes tengan el dominio en la tierra realmente no os creeremos el faraón dijo convocad ante mí a todo mago astuto y cuando se presentaron los magos Moisés les dijo arrojad lo que tengáis que arrojar y cuando arrojaron sus cuerdas y varas dijo Moisés lo que habéis traído es magia y alá la anulará ciertamente alá no hace que prosperen las obras de los corruptores y alá asevera la verdad con su mensaje aunque ello disguste a los pecadores no creyeron en Moisés sino unos pocos de su pueblo que temían que el faraón y su nobleza les oprimieran el faraón era un tirano arrogante y se contaba entre los transgresores Moisés dijo oh pueblo mío si verdaderamente creéis y os sometéis a alá encomendaos a él dijeron señor nuestro a ti nos encomendamos no permitas que nos venza este pueblo iniquo para que duden quien está en el camino verdadero por tu misericordia de los incrédulos le ordenamos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto y que hicieran de sus hogares un lugar de adoración y dijimos hacer la oración y albriciar a los creyentes que se les concederá el triunfo en esta vida y en la otra Moisés dijo señor nuestro por cierto que has concedido al faraón y su nobleza suntuosidad y riqueza en la vida mundanal para que se extravíen y desvíen a los hombres de tu camino señor nuestro devasta sus riquezas y endurece sus corazones y por cierto que no creerán hasta que vean el castigo doloroso dijo vuestro ruego ha sido respondido sed rectos y no sigáis el camino de los ignorantes hicimos que los hijos de Israel cruzaron el mar y los persiguieron el faraón y su ejército injustamente empujados por el odio y cuando el faraón sintió que se ahogaba indefectiblemente dijo creo en una única divinidad como lo hace el pueblo de Israel y a él me someto recién ahora crees luego de haber desobedecido y haberte contado entre los corruptores conservaremos tu cuerpo y te convertirás en un signo para que las generaciones que te sucedan reflexionen por cierto que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos establecimos al pueblo de Israel en un lugar propicio Egipto y Palestina y les sustentamos con cosas buenas y cuando se les presentó el profeta Mohammed con la revelación a pesar de que en la Torah y el evangelio estaba mencionada su venida algunos creyeron y otros no y por cierto que tu señor juzgará entre ellos el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban diles oh Mohammed a quienes no creen de tu pueblo si tenéis dudas sobre lo que me ha sido revelado preguntarles a quienes podían leer la revelación que me precedió la Torah y el evangelio entre los judíos y cristianos que me siguieron por cierto que os ha llegado la verdad de vuestro señor no seáis pues de quienes dudan y no seáis como quienes desmintieron los signos de alá porque os contaréis entre los perdedores ciertamente aquellos para quienes alá ha decretado la incredulidad no creerán aunque le llegase todo tipo de evidencia persistirán en la incredulidad hasta ver el castigo doloroso y ya de nada les valdrá creer no hubo nación alguna que al momento de azotarles el castigo les haya beneficiado creer entonces excepto el pueblo de jonás que creyeron y se arrepintieron cuando percibieron la inminencia del castigo les salvamos por ello del castigo humillante en la vida mundanal y les dejamos vivir algún tiempo más si tu señor hubiera querido todos los habitantes de la tierra habrían creído tú oh mohammad no podrás hacer que los hombres crean aunque se lo impongas solo creerán quienes alá haya decretado que así lo hagan y dejarán el extravío a quienes no recapacitan en sus signos diles reflexionar en todo cuanto hay en los cielos y en la tierra pero sabe oh mohammad que para quienes alá decretó la incredulidad no se beneficiarán de los signos ni de los mensajeros acaso pretenden desmintiéndote ser castigados igual que los pueblos que les precedieron diles aguardad que yo también aguardo la promesa de alá y cada vez que destruimos a un pueblo salvamos a nuestros mensajeros y a los creyentes porque así nos lo impusimos oh hombres si dudáis de lo que os he traído sabed que yo adoro alá quien os ha creado y os hará morir y ante él compareceréis y jamás adoraré lo que vosotros adoráis me ha sido ordenado ser creyente y consagrarme a la religión monoteísta y no contarme entre quienes asocian copartícipes a alá y también no invocar en vez de alá lo que no puede beneficiarme ni perjudicarme porque de hacerlo me contaría entre los iniquos si alá te azota con una desgracia nadie excepto él podrá librarte de ella y si te depara un bien nadie podrá impedir que te alcance su favor concede su gracia a quien le place de sus siervos él es absorvedor misericordioso di oh hombres os ha llegado la verdad de vuestro señor quien siga la guía lo hará en beneficio propio y quien se descarríe solo se perjudicará a sí mismo yo no soy responsable por vuestras obras aférrate oh muhammad a lo que te ha sido revelado y sé perseverante en la transmisión del mensaje hasta que alá juzgue entre ti y quienes te desmientan él es el mejor de los jueces y Gracias.